Yo lo mato desde lejos como Reggie Miller Si mi música fuese droga, yo fuese rock dealer En el 2022, yo soy como en los 80, ahora en los Beatles Ya no hay mal que cuando lleguen me miren Aunque siempre andamos low-key Yo voy pa' encima Andamos activos sin quemarle la sativa La maravilla y no es opt-in Me cuida el derriba Ustedes la tienen pero no, no te la liga Porque siempre andamos low-key Yo voy pa' encima Andamos activos sin quemarle la sativa La maravilla y no es opt-in Me cuida el derriba Ustedes la tienen pero no, no te la liga Esta es a Irma Yo voy pa' encima cuesta lo que tenga que costar Quiero una casa con piscina y la vista pa'l mar Respeto como el que la calma Escribo estos chanteos y parece que vendí el alma Y voy a seguir dándole cabrón Y gracias a Dios por el don Y a los que siempre sirvieron de inspiración Pa' yo seguirlos trabajando Seguir matando Yo soy Shaquille cuando entro de rookie por lado Por eso como yo quieren ser Todas las baby lo quieren hacer Todas las noches explotándome el cel Que cuando es que yo voy a golpe'l Pero yo la meto y no vuelvo Estamos trabajando pa' esta puta a darle un sueldo Y aunque siempre andamos lowkey Yo voy pa' encima Andamos activos sin quemar de la sativa La maravillina es Austin Me cuida el derriba Ustedes la tienen pero no, no te la liga Esta es a Irma Aquí nada es lo que parece La ambición en mí cada vez más crece El género va a ser mío en un par de meses Desde el calentón residente de Perrez como Calle 13 Es el que llega, es el que permanece I will be on top Si no lo entiendes tradúcelo La cuenta nunca baja Seguimos aumentando los números, wow Fendi Gucci, Pro, Luis Putón Me dieron ganas de atrás Porque se me hace muy fácil el reggaeton Diablo está cabrón La musa la tené mangonza y prende otro blón Me dicen ronca con madón Y yo ronco porque ya no tengo crón Acá arriba no existe comparación Y yo salí desde abajo Y le saqué ventaja Me jodí por lo mío Aquí se hace y se trabaja En la calle andamos montaos con un juguete Nueva Eca Missionario desde pequeñas Por eso es que las pacas nunca rebahan Nunca rebahan Aunque siempre andamos lowkey Yo voy pa' encima Andamos activos sin quemar de las sativas La maravilla y no es opting Me cuida el de arriba Ustedes la tienen pero no nos da la liga Aunque siempre andamos lowkey Yo voy pa' encima Andamos activos sin quemar de las sativas La maravilla y no es opting Me cuida el de arriba Ustedes la tienen pero no nos da la liga Estás adiós? Tú me cuida el de arriba Mayation Para tentar dar la liga Tenemos que buscar acá Empezar Chá